Hola amigos, continuamos con las 7 preguntas para las personas del signo cáncer en abril. Vamos con las 5, las 6 y las 7. ¿Qué tengo en contra? ¿Quién me envidia? ¿Y si debo insistir para lograrlo? Vamos con la 5. ¿Qué tengo en contra? ¿Qué tienen en contra las personas del signo cáncer en el mes? ¿Qué tienen en contra las personas del signo cáncer en el mes de abril de 2019? ¿Du y lo mucho? ¿Qué? ¿No? ¿Continamos con la congela. ¿Cuándo? ¿Cuándole? ¿Cuándole? Un solo. ¿Qué tienen en contra las personas del signo cáncer en el mes de abril de 2019? Bien, de vuelta a esta idea que salió, creo que en la pregunta 3, ¿en qué aspecto se deberían esforzar? ¿Se van a negar a recibir una determinada ayuda económica? ¿Tienen en contra esa actitud? O se niegan a recibir una ayuda o la ayuda viene un tanto retrasada por equis cuestión. 8 de basto invertido, 6 de oros. Yo creo que lo que más siento es como que se niegan a recibir una determinada ayuda porque es como que quieren ser precavidos, no quieren generar peleas, 5 de bastos. Saben que tienen que tomar una decisión, si es pedir esa ayuda o no, si es aceptar esa ayuda o no. Bien, sí, viene por ese lado el tema. ¿Qué pasa? Hay un determinado estancamiento desde lo económico. La persona del signo cáncer quiere, está obsesionada con lograr algo desde el punto de vista económico. Está obsesionada con eso, lo ve con claridad, pero ve con claridad que para lograr eso económico tiene que pedir una ayuda. Puede ser un crédito, pedirle prestado a alguien o algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La persona del signo cáncer considera inapropiada o una mala influencia a esa persona a la cual le tendría que pedir ayuda. O sea, si cáncer le tiene que pedir una ayuda a Juancito económico, una ayuda económica a Juancito para lograr X cuestión, y eso lo tiene muy en claro, pero cáncer considera a Juancito una porquería, una mala influencia, y de ahí vienen las dudas. Yo tendría que pedirle ayuda a Juancito, pero Juancito es una mierda y me va a mal influenciar con otras cuestiones. O voy a terminar peleándome con Juancito. ¿Se entiende? Por ese lado puede llegar a venir. Y también... Bien, ese desde el punto de vista material, económico, laboral. Desde el punto de vista amoroso y más te diría sexual, cáncer está, entre comillas, y voy a ser vulgar, caliente, deseante de esa mujer o de ese hombre del punto de vista sexual. Y tiene que tomar la decisión si avanza o no. ¿Pero qué pasa? Es como que cáncer sabe, intuye, que si se acerca, que si se acerca de manera sexual a esta otra persona, esta otra persona le va a pedir una contribución económica. Esta otra persona le va a pedir dinero, lo va a manguear a cáncer. Y por eso está siendo muy, muy precavido. Cáncer tiene muchas ganas de estar a nivel íntimo con esta persona, pero se resiste el estancamiento porque, o lo viene postergando porque, sabe que esta otra persona, si se mete con esta persona a nivel sexual, sabe que le va a terminar pidiendo dinero. Bien, esto es lo que tiene en contra. Como siempre digo, aplicarán a algunas personas y en otras no. Vamos con la pregunta número 6. ¿Quién me envidia? ¿Quién envidia a las personas del signo cáncer en el mes de abril de 2019? ¿Quién me envidia a las personas del signo cáncer en el mes de abril de 2019? Bueno, en algunos casos es la madre. Para los que tengan madre y para los que apliquen. ¿Cuándo fue? Ayer un estúpido me mandó. No, mi madre murió hace 20 años. Bueno, chabón, no te aplicará vos. Porque había salido el tema de que, no me acuerdo qué video era, de qué signo, como que la madre le pedía plata, ¿no? Y salió uno diciendo cualquier estupidez. No, mi madre murió hace 20 años, ¿cómo te atreves? Pero como si fuera una tirada personal. Hay gente, no sé, media retrasada. Y, bueno, es esto. Si te aplica esta tirada, si te aplica, si no, fantástico. Si tenés una madre completamente amorosa y está actuando completamente bien, joya. Y te lo deseo de esa manera. Pero a algunas personas le puede aplicar esto. ¿Quién te envidia? Una madre. Una madre castrada. Cuando digo envidia, fíjate, la justicia invertida nos habla de madre castradora. O es tu madre, o es la carta de la justicia. Una persona de libra, también puede ser. O es tu madre de libra. Si una persona impulsiva, irracional, reina de bastos. Está deprimida porque tiene que gastar dinero. Y es como que envidia tu éxito. La carta de la estrella. Sí. Envidia tu éxito. Chismorrea. O habla boludeces en relación a tu éxito. Chismes. La carta de la lechuza. En algunos casos es tu madre. En otros casos puede ser una persona de libra. La cuestión es que esta persona te envidia. Bien. Pregunta número 7. ¿Debo insistir para lograrlo? Las personas del signo cáncer deben insistir para lograr eso que desean, eso que quieren, eso que anhelan. Las personas del signo cáncer deben insistir para lograr eso que quieren. Eso que desean, eso que desean, eso que anhelan en abril de 2019. Parece que sí. Bien. Bien. Fíjate. la fuerza, la carta del son que te va a traer alegría, que te va a traer entusiasmo te va a traer vitalidad, que insistas a pesar de dos de oros, de no tener el dinero suficiente que insistas a pesar del juicio invertido a pesar de tener tus dudas y acá, esto en el terreno económico y el nuevo comienzo, la fuerza si es en relación a un amor al regreso de un viejo amor te está diciendo que insistas un nuevo comienzo a pesar de que esta persona tal vez te haya traicionado con anterioridad el regreso del viejo amor, cinco de copas y esta persona quizás te traicionó y en abril vuelve y estás ahí con dudas te están diciendo las cartas empezá de vuelta lo vas a disfrutar la vas a pasar bien te va a traer alegría no significa que esta persona no te vuelva a traicionar si es que te metió los cuernos lo que te están diciendo las cartas es si lo aceptas de vuelta en tu vida un nuevo comienzo te va a traer alegría te puede traer alegría y te puede traer también tristeza o te puede traer cuernos o te puede traer lo que sea pero alegría te va a traer o sea debes insistir para lograr eso esa alegría si arriesgate si en el plano económico aunque no tengas el dinero insistí aunque tengas dudas con respecto a esa traición de esa persona que vuelve que vuelve del pasado renunciaste a una persona que te traicionó el colgado pero bueno vuelve no te estoy las cartas no te dicen que le des una oportunidad a esa persona no te están diciendo que te des una oportunidad a vos mismo a vos misma de ser nuevamente feliz la carta del sol bien eso es todo lo que haga la otra persona es asunto de la otra persona por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo mi nombre es Jorge Luis Duarte